¿Qué es lo que te va a permitir construir de la base que tengas? La resistencia es la principal habilidad porque desde el minuto uno salen problemas y los problemas no desaparecen, siguen siendo diferentes, vas solucionando unos y van apareciendo otros. En cuanto a la formación, pues formación en el campo que a ti te interesa y te tienes que formar en temas de gestión de empresa. A un nivel que aunque hayas dirigido laboratorios o grupos de investigación, pues no tienes esa formación y la forma de trabajar es totalmente diferente. ¿Qué es lo que te va a permitir construir de la base que tengas? Yo necesitas formación en finanzas, formación en finanzas y dirección de empresa. Es decir, yo plantearía siempre o Master MBA y tu carrera o directamente dos carreras, AD y la que tú creas conveniente que es lo que te apasiona. En mi lugar es la química orgánica. Te puedo hablar desde la perspectiva de una persona como yo que en mi origen era técnica pero ha ido haciendo un poco el cambio a hacerse persona orquesta y también ser de ventas, de negocio, etc. Entonces yo creo que sobre todo es muy importante formación para darnos cuenta de que como empresarios no solamente consiste en ejecutar técnicamente el producto y convertirlo en realidad sino en tener una estrategia, un plan, unos procesos de gestión del proyecto. Pero es que también tienes que tener una estrategia de mercado, de competidores, de recursos humanos, de ventas y para todo eso necesitas tener formación y competencias en eso. Yo creo que la formación es importante en todos los niveles de la vida pero sobre todo hay algo más importante que la formación que es la capacidad de adquirir conocimientos nuevos y en una startup a velocidad de la luz. Es decir, una startup necesita personas que se formen y que se estén formando saliendo de sus zonas de confort. Esto es lo que necesita una startup. Pues probablemente por mi propia experiencia pues una pasión infinita que no te permita decaer ante las también infinitas dificultades que te vas a encontrar por el camino. Creo que es necesaria una cierta formación y una idea muy clara de hacia dónde quieres ir. Ya tendrás tiempo después de ir adaptándote a esa idea conforme te vayas encontrando los obstáculos y probablemente ser un empedernido optimista para no decaer durante el camino. Primero lo que tiene que tener es muy claro lo que quiere hacer. Segundo es que tenga fe y constancia en su proyecto. Y tercero que lo lleve a cabo. ¿Cómo lo puede llevar a cabo? Eso depende de su proyecto. Puede ser como en nuestro caso con fondos propios y si no tiene fondos propios los tiene que buscar. Evidentemente si no tienes fe en su proyecto no vas a tener fondos propios de otra persona.